La complejidad, con la enorme complejidad que había a la hora de desarrollar proyectos de impresoras en tres dimensiones. Las impresoras en tres dimensiones se han vuelto muy popular desde hace algún tiempo y han pasado de costar miles de euros a costar apenas cientos de euros. Sin embargo, la complejidad de su construcción estaba muy por encima de las capacidades de la mayor parte de la gente. Asimismo, el coste es excesivamente elevado y había que minimizar un poco todos esos conceptos. Así que decidí construir una maquinita que simplificaba enormemente el desarrollo de este tipo de máquinas. Y bueno, más o menos cuento aquí de qué va este asunto. Para el desarrollo general de proyectos de ingeniería a nivel personal, incluso fuera de nivel personal, incluso a nivel industrial, hacen falta seis conceptos esenciales que son ganas y tiempo. Son los dos primeros, si no se tiene ganas ni ni se tiene tiempo, obviamente uno va a abordar el proyecto porque no tiene ningún sentido. En cuanto a dinero, cuanto menos dinero se emplee en desarrollar el proyecto, mucho mejor. Sencillamente porque nos va a costar más barato porque va a ser más asequible. El acceso a los materiales y herramientas también es un concepto muy importante porque los materiales tienen que ser muy sencillos. No es lo mismo utilizar un tornillo y una tuerca que, por ejemplo, plutonio. Y las herramientas, lo mismo. No es lo mismo utilizar un deformidador que utilizar, pues no sé, una pala mecánica. Los conocimientos también son importantes, pero cada vez menos, porque gracias a internet los conocimientos están ahí, son accesibles. Es fácil llegar a ellos. Y en cuanto a la habilidad, pues el ser neurocirujano seguramente nos facilitará las cosas, pero no sé, cuanta menos habilidad haga falta para desarrollar el proyecto, muchísimo menos. Por lo tanto, el desarrollo ideal supone que se invierta la menor cantidad de tiempo en él, que los materiales y herramientas sean pocos y fáciles de conseguir y usar, que se requieran los menos conocimientos posibles y que el índice de habilidad necesario para la construcción sea muy pequeño. En ese sentido, he procurado desarrollar un aparato que se llama, lo he denominado cacharrán, y que en este momento, aunque es una impresora, una futura impresora en tres dimensiones, actualmente solamente funciona como plote. Estas máquinas se llaman CNC. El CNC son las siglas de control numérico por computador y que constan de tres elementos esenciales que son el software, integrado dentro de un ordenador normalmente, aunque no necesariamente, la interfaz electrónica entre ese software y la mecánica, y la parte mecánica, que es la que mueve los ejes y la que finalmente cortará, o extrudará, o pintará. Existen dos fórmulas de impresión en 3D, que es una añadiendo, con plástico fundido, solidificación de resina, chocolate, o quitando, que es fresando los materiales, o cortándolos. La máquina Cacharrán utiliza un software que se llama ENC2, que es software completamente gratuito y libre, basado en Linux, y ese software interpreta lo que se denomina G-Code, que son instrucciones que le indican al aparato qué es lo que tiene que hacer para fresar o para cortar. Para generar el G-Code se utiliza también otro software que se llama Inkscape. Ahí tiene la dirección, está en todas las plataformas, se puede utilizar por lo menos en Linux y en Windows seguro, en Mac no estoy seguro. Y además hay que añadirle un plugin que se puede acceder dentro de la propia página web de Inkscape, si de Inkscape, se puede acceder al software que te permite el control de la generación del G-Code. Es un añadido. Como pueden ver aquí, este es el programa de dibujo y cómo lo interpreta después el programa ENC2. La filosofía del Cacharrat está hecha para que sea fácil y rápido de construir. Que el sistema de construcción sea como el de un mecano, muy sencillo. Que no necesite herramientas especiales, ahora lo verán que lo que se utiliza es poca cosa. Que los materiales sean comunes y fáciles de conseguir. Cualquier ferretería o tienda de electrónica van a poder conseguir los materiales, salvo alguna cosilla que tienen que pedir por ebay, pero con muy poca cosa. No es necesario transformar los materiales, es decir, los materiales no hay que ser que tienen, no hay que cortarlos ni nada, salvo pelar los cables, probablemente. Y utilizar herramientas comunes. Estos son los materiales y herramientas utilizadas. Lo único que tuve que pedir por internet, porque aquí no había, son los motores paso a paso. Que son estos que ven aquí. Todo lo demás, incluido la electrónica, se puede comprar en las tiendas de electrónica locales. Y además, en este caso, lo he diseñado para que la electrónica sea muy sencilla. Ahora lo veremos. De utilizar, no hace falta ni, casi casi, ni utilizar el soldado. La electrónica, como pueden ver aquí, se utilizan unas placas de entrenamiento, que literalmente se pinchan en ellas los cablitos. Y los chips que se utilizan. Aquí hay un esquema básico de cómo funciona la electrónica. Es una electrónica propietaria diseñada por ebay. Que utiliza elementos comunes basados en tecnología TTL. Que la tecnología TTL es la de lógica binaria. Y lo que se hace es transformar las señales que entran por el puerto paralelo. Que es el puerto que se utiliza en este proyecto. La mayor parte de los ordenadores hoy en día no tienen puerto paralelo. Pero lo que sí que hay son interfaces que se pueden añadir y que dotarán al sistema de puerto paralelo. Los puertos paralelos de los portátiles, en caso de que lo tuvieran, no van a servir. Porque no están tratados de la misma manera que los PC de sobremesa. Por lo tanto, tan solo van a servir los puertos paralelos que estén en PC de sobremesa. Los que ya lo tengan integrado o mediante tarjeta. Esencialmente transforma las señales del puerto paralelo. Las transforma utilizando puertas lógicas en señales que entienden. El chip que controla a su vez los motores paso a paso. Toda la electricidad que utilizan los motores se coge del PC. No se necesitan fuentes de alimentación externa, ni elementos foráneos al propio PC. Salvo esto, claro, la electrónica. Como decía, voy a la documentación. Lo haré de forma que sea muy fácil de realizar. Pues como. Asignando una letra a cada uno de los chips. Y un número a cada una de las patas. Y jugando como en el juego de los barquitos. Se puede construir fácilmente. Pinchando sobre las placas de entrenamiento. Los cables pelados. Se puede conseguir finalmente la electrónica final. Y se hace pues eso. Como dice ahí, del A14 al D1. Se pincha en el A14 al D1. Y ya se tiene una conexión. Y así sucesivamente hasta que se terminan todas las conexiones del sistema. De la electrónica. Por lo tanto, será accesible a cualquiera. Incluso sin entender electrónica. La mecánica. Para la mecánica se emplean guías de gaveteros con rodamiento. Las guías de gaveteros son fáciles, baratas. Y tienen todo el sistema integrado. De hecho, al darme una vuelta por los centros comerciales. Para ver en los inicios. Me refiero del desarrollo del aparato. Cuando me fui a los centros comerciales. Para ver cómo podía simplificarlo. En cuanto vi las guías de gaveteros. Dije que, bueno, pensé. Esto ya estaba hecho. Lo único que hace falta es meterle un par de horas. Y desarrollar un par de conceptos. Pero lo esencial están las guías de gaveteros. Se transforma un tipo de movimiento en otro. Hay que transformar el movimiento circular del motor. En movimiento lineal que es las guías de gaveteros. Y para eso se utilizan tornillos sin fin. Como pueden ver aquí. Un tornillo sin fin. Que va unido al motor. Y a su vez pasa por una tuerca. Que es la que controla el sistema de desplazamiento. El que está unido al resto del sistema de desplazamiento. Este principio se utiliza en todos los ejes de la que está rápida. Los ejes se unen a los motores gracias a un tubo plástico. El tubo plástico que se utiliza es el que se emplea para darle oxígeno a las peceras. Entonces, pues sencillamente, uniendo el motorcito con la guía, con ese concepto, es muy fácil de hacer. Y se refuerza la unión gracias a las bridas plásticas que pueden ver ahí. Los ejes X y Z, que son los superiores, son los que están sostenidos por escuadras. Estas escuadras que ven aquí, que son los que lo elevan. Y es el eje Y, el inferior, el que está sentado a la base. Y la base es de madera. Es todo material muy barato. El cabezal actual es un simple lápiz. Bueno, se le puede poner cualquier cosa. Y, bueno, funciona como un plotter. La idea es que esto cambie en un futuro muy cercano. Y se le puedan poner extrusores. Se le puedan poner extrusores de plástico, extrusores de chocolate, extrusores de lo que sea. También se le podrá poner una fresadora, en lugar de añadir, quitar. E incluso un sistema de cola. Pero eso será algo más completo. El coste total desglosado del cacharrar en el estado en el que está actualmente es aproximadamente de 120 euros. Aproximadamente. A esto habría que añadirle, no ahora, porque ahora es un lápiz. Pero más adelante habría que añadirle una fresadora, un taladro. Y ese taladro podría costar entre 60 y 80 euros. Con lo cual aún quedaría por debajo de los 200 euros. Que es, con mucha diferencia, lo más barato que hay, lo más barato que se puede hacer. Estoy comenzando a desarrollar la documentación. Y la documentación he pretendido que sea, como si fuera un manual de Ikea. Algo accesible para cualquiera, independientemente de su nivel de ingeniería. O de su nivel de Ikea. Será muy, muy sencillo. Y siguiendo sencillos pasos se podrá construir fácilmente. Tan solo he hecho uno de los ejes y próximamente cuando lo termine ya lo pondré en la red para que cualquiera se lo pueda bajar y hacer. Cacharrap utiliza una licencia de credit commons. Eso significa que cualquiera se lo puede bajar, se lo puede fabricar, lo puede modificar. Y también le puede añadir nuevos conceptos que puedan hacer de Cacharrap una máquina de todos. El software que controla la máquina también es totalmente gratuito y se puede bajar de la red. No hace falta ni periatear, ni nada que se le parezca. El futuro de Cacharrap está, bueno, en manos, espero que de todo. Pero actualmente estoy trabajando todavía en él, añadiendole nuevos conceptos y limando asperesas y fallos que todavía tiene. Se pretende que, como les dije antes, que se le pueda poner varios cabezales, que además sean intercambiables. Ponerle detectores de límites, actualmente Cacharrap solamente escucha, no le dice nada al ordenador. Con lo cual, el ordenador le envía las señales, él hace, y unas veces es más precisa que otras, y unas veces lo hace mejor que otras. Pero en general lo hace bastante bien, por lo menos para ahora. Pretendo documentarlo totalmente, y también me encantaría abaratar las costas. De hecho, ya estoy trabajando en ello y tengo un par de ideas que, de ser válidas, abaratarían enormemente el aparato, dejándolo incluso por debajo de los 100 euros. Y bueno, esta es la página web donde, de vez en cuando, cuelgo las cosas cuando tengo tiempo. Y... Y eso puede. Ahora Lucas nos hablará de otros conceptos, de otras ideas, también relacionadas con este mundo de la fabricación. Y es, con mucho, infinitamente más interesante que lo que yo acabo de decir. Así que, vamos a hacer ahí.